Nadie nos dijo que a la vuelta del placer está el principio del dolor Y concebimos un pequeño parecido a los humanos Que no quiso respirar y nació para marchar Por cada nombre que pensamos una losa se hizo muro entre los dos A todas luces de tu razón la voluntad divina se hacía injusta y todavía no perdonas a Dios